Estamos en toda Láctea con el equipo completo de Betanco en el día de la fecha en una de las muestras más importantes del sector lechero y en ese marco venimos haciendo foco sobre todo en nuestros productos innovadores como la vacuna Bedevax Block. En el día de hoy vamos a tener una charla mostrando resultados de uso de vacuna y también vamos a estar hablando en el marco de una salud sobre todo de micotoxinas. El impacto de las micotoxinas no solo en la producción de leche sino en la salud humana también. Desde Betanco venimos dándole mucha importancia a estos conceptos de integrar la salud y la producción y entonces es en ese contexto que tenemos una disertante externa que tiene mucha experiencia, es investigadora principal de INTA, Rafaela y ella va a estar mostrando y contando sus 20 años de experiencia sobre este área. Nosotros venimos haciendo mucho hincapié en la importancia de prevenir sobre todo, no llegar a un momento de tener presencia de micotoxinas. Sabemos que estos años climáticamente complejos vamos a tener micotoxinas en los alimentos por lo cual venimos instando a realizar muestreos pero no solo eso, no quedarnos ahí sino también poder trabajar en prevención. Hay herramientas biotecnológicas para esto que tienen un impacto muy grande en el sistema y como decíamos antes, no se ven las micotoxinas, eso es verdad están presentes y nos van a pegar desde la salud de la vaca nos van a pegar desde la producción de la vaca pero si aparecen en leche pueden ser un problema en salud humana y no se inactivan por ejemplo con los procesos clásicos de industrialización de la leche por lo cual consideramos o venimos promoviendo el uso de estas herramientas biotecnológicas para poder prevenir los impactos negativos de las micotoxinas. Este año nosotros estamos con un congreso internacional de DBB por tercera vez, organizado y auspiciado por Betanco este año va a ser donde presentemos un montón de resultados si la vacuna ya tiene muchos años en el mercado pero esta presentación de hoy y todo lo que estamos haciendo este año es sobre los resultados que venimos obteniendo tenemos resultados sólidos, estadísticamente probados con base sólida y científica y un poco lo que estamos mostrando esto estamos hablando de una vacuna recombinante direccionada para DBB que es el virus de la diarrea viral bovina y que sabemos que en los tambos de Argentina por estudios de Inta Rafaela están el 99% de los establecimientos entonces puede haber más o menos animales infectados en nuestro rodeo pero no hay rodeos que no lo tengan eso para mí es parte del mensaje que creo que debemos transmitir dentro de lo que también quiero contar es que desde Betanco venimos trabajando que la vacuna o en presentar que la vacuna es una herramienta de control pero nosotros sabemos de DBB y estamos acompañando a cabañas, productores, amigos, asesores en que no es la única herramienta hay un montón de otras medidas de control que nosotros habitualmente trabajamos y conocemos y que son aplicables y escalables luego del uso de la vacuna ¡Gracias! ¡Gracias!